Cuando la primera vez que te vi me enamoré, sentí que tu mirada penetró en mí. ¿Qué? ¿Iba a penetrar después más tarde? ¿Qué te parece si nos sentamos por aquí? ¿No? ¿O por allá? ¿O por allá? Está muy mojado. Sí, porque yo... ¿Por qué yo? ¿Estás enterado? Escúchame, adiós, no me... Este programa es auspiciado por Zapatillas Ultralon, imparables como tú. ¡Qué fe, los carnavales causan! Y a mi causa, por fin llegaron los carnavales y es la única temporada donde me puedo desquitar con todo. Pero antes, quiero contarles que si a ti te gusta vestir a la moda y buscar zapatillas con lo último en tendencia y de alta calidad, les presento Zapatillas Ultralon, 100% peruanas para hombres, mujeres y niños. Mira este modelo que tengo puesto yo, de la nueva colección, con la suela anti-delizante y súper cómoda, con sus plantillas anti-estrés. Además me vino con mi par de medias de regalo. Ya lo sabe, encuéntralos en nuestras tiendas de Mola Aventura, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Gamarra y Centro de Lima. Aprovecha las promos de verano y encuentra las zapatillas que estás buscando. ¡Muchas gracias, Ultralon! ¡Muchas gracias, Ultralon! ¡Muchas gracias, Ultralon! Acá nadie va a pasar sin que se le moje, causa. Claro, pero acá nada que un poco lo voy a pasar. ¿Qué te pasa, mano? Acá está se me va. Este es nuestro parque, causa. Esta es nuestra zona, pero hay que esconder porque usted tiene mucha visión. Oye, Jefer, he traído, como me dijiste, los globos. Ahí tengo la harina, los huevos y las tinturas. Espera, espera, espera. Ahí todos, hermano, ya se van como payasos. Ahí está, ahí yo, ahí me dije que me mojé, hermano. Uy, causa, mira, a ver, lo que le gusta del sol. ¡No! Payunior, Payunior. Uy, mírame. Uy, ay, ay. A ver. Está como Jefer. Y a causa. Ahora sí, que pase a cualquier parroquiano, a cualquier sano. Somos. Somos. ¡Ale, ay! Más. ¡ vemos! ¡Horjito! Jorjito, Suk clauses, yo estoy bien contenta contigo porque... O sea, miralo a mi Nesto. Míralo que fue esta Riola. Jajajaja. Eres, eres un caballero y yo una dama... ¿Qué? ...de mi casa, tranquila, porque no salgo así nomás. Porque mis padres no me lo permiten Porque mi papá y mi mamá Me han dado una buena educación Yo sigo ese ejemplo de una chica de su casa Para mañana ser más adelante Ser una estudiante, una profesional Mi chirre, yo te agradezco a ti De verdad que me invites a salir Mi chirre, yo te he traído Porque no con malas intenciones Sino que Para que tú sepas que Este mes Tú sabes que este mes Espera, espera Este mes Este mes se celebra, claro Los carnavales Ay, claro Aparte de los carnavales Se celebra El día De la amistad Y como tú y yo somos amigos Y me vas a salir Sin ninguna intención Porque yo soy una chica Recuerda De mi casa Aparte de eso Dile que tienes 50 lucas a mano Y en una A parte de eso Yo vengo a decirte Lo mucho que siento por ti No Lo mucho que te amo Cuando la primera vez que te vi Me enamoré Sentí que tu mirada penetró en mí ¿Qué? Y yo iba a penetrar después Más tarde Y de verdad Déjame decirte Que estoy No Que estoy Espera, espera Si tú quieres algo conmigo Primero tienes que hablar con mis padres Porque yo soy de mi casa De mi casa ¿Qué quieres decir? Yo sé que tú eres una chica decente De tu casa Por eso quiero decirte Hoy en día Aquí en este parque Que todo el mundo se entere No lo permita No No Quiero que tú seas No No Ay, catavales Ay Catavales 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 Salga 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 Transformers Salga 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 Ven para allá Ven para allá Déjalo mi amigo Está lloviendo Maldito Transformers Está lloviendo Está lloviendo amor Cuidado Está lloviendo Ven Está lloviendo Escúchame Yo arreglo esto Todo es cuestión de conversar ¿Qué ha pasado con tu cara? ¿Qué ha pasado? ¡No! Esta es pálida Esta es pálida Todo es cuestión de conversar De conversar porque yo soy una chica De mi casa Oculta Que no habla malas palabras Recuérdalo Mi educación No me voy a rebajar ante estos Estas basofias Yo voy a hablar Yo voy a hablar Agarra mi cartera ¿Qué es cierto? ¡Agarra mi cartera! Yo voy a hablar con ellos Yo tengo educación Déjame un ratito Voy a hablar Déjame un ratito Voy a hablar con ellos Barbie Barbie ¿Qué? Es todo para mí Yo soy tu Ken Escúchame Escúchame Yo soy de mi casa Y voy a hablar con educación Tranquilo Espérame Conversa Vamos a mi conversa Conversa Amiga Te lo isolacionas ¿Qué ha pasado? Granizo Ahora con que cae granizo Granizo No me voy a rebajar No me voy a rebajar Estas llenando en malas andanzas No me voy a rebajar ¿Qué? ¿Consumiendo las cosas del soli? No me voy a rebajar Voy a estarme a hablar tranquila Con educación Déjame a mí Déjame a mí ¿Qué pasa amiga? Después necesitas ¿Quieres un tiro más? No Voy a hablar con educación Tranquilo ¿Qué está pasando? Espera Con educación Te voy a sobrero Agarra tu cortera No, yo más Yo no digo malas palabras Soy una persona muy fuerte Una chica respetuosa De su casa Que no habla malas palabras Que rica está bebé Está guapa bebé ¿Qué pasa mami? No hablo malas palabras Mira Oye Pero ayúdame ¿Qué pasa? Me voy acá Escucha Ahora me voy acá Ahora me voy acá ¡Consumiendo las cosas! ¡Consumiendo las cosas! ¡No! ¡Eso es que es la verdad! ¡Ya mi chula! Ya entiendo que lo dije ¿Qué? ¡Qué desgraciados! ¿Qué tienen ustedes? Agárrenme a mi letra ¡Consumiendo! ¡No! No carnaval Carnaval ¿Qué pasa? ¡Carnaval! Carnaval Carnaval ¿Qué pasa? Carnaval ¿Qué? ¡Muy desgraciados! ¿Qué un miércoles tienen? Me iré a meterse ¿Quién es así que me mojen? ¡Ascuerosos! ¡Febrero! Febrero Además, el chico se quiere declarar, pero contigo no se va a declarar. ¿Y qué mierda? ¿A usted se va a declarar? O sea, ¿a ti te ha comido del barrio hoy? O sea, a ti yo te conozco de regalona, te conozco a ti. Ya, te conozco. ¿No te conocen ustedes? Soy asqueroso, yo soy de mi casa. ¡Calla, Comezuri! ¿Es Comezuri? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hicieron eso, amigo? O sea, ¿tocó sin la firme? Tu calma es recorrida, pey, mano. Es más, ayer salió de la sirenita, ahí salía la mano. ¿Qué? ¿Por qué hicieron eso, amigo? ¡Qué descuenza, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Le han pintado? ¿Por qué le han pintado? ¿Por qué? ¿Por qué estamos carnaval, hermano? ¡Ay, desgraciados! Pero no se va a quedar esto así, no se va a quedar esto así, vergüenza. ¡Pues, ayúdame! Mira cómo me han dejado. Pero ya van a ver, desgraciados. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Tu primo? ¡Pues que es mi primo! ¡Shh! ¡Pacho el rincho! ¡No me lo paso por la... ¡No! ¡Ay, desgraciados! ¡Ya! ¡No! ¡Méteme, méteme, méteme! ¡Aquí es mi cara, es mi cara! ¡Aquí es mi cara, es mi cara! ¡Aquí es si tienes puntería! ¡Aquí es tu primo! ¡Dame, desgraciados! ¡Dame, dame! ¡Oh, no me reyes! ¡Dame, desgraciados! ¡Dame, desgraciados! ¡Dame, desgraciados! ¡Dame, desgraciados! ¡Dame, dame, dame! ¡Escúchame! ¡Que nos vayamos, dice! ¡Está bien, desgraciados, melardo! ¡Te lo dice! ¡Pero ojo! ¡Pero ojo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Le voy a extraer a mi primo! ¡Le voy a extraer a mi primo! ¡Sí, sí! ¡Desgraciados! ¡Suscríbete! ¡Vete para allá! 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 ¡Eh! ¿Por qué han hecho eso, amigos, ustedes? ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Es el amor de mi vida! ¡Escúchate! ¡Estamos salvando la vida! ¡Hijo! ¿Tú sabes quién es ella? ¡Es una mujer! ¡Bruh! ¡Es recorrida! ¡No pasa nada! ¡Hace calor! ¡No! ¡Esta chivora es recorrida! ¡Causa! ¡Allá! ¡Ahora sí pareces un ladrillo! ¿Está bien, hijo? ¿Pero por qué están haciendo eso? ¡Causa, mira! ¡Ya te dijo, pe! ¡Tu germa es recorrida, pe, mano! ¡A la boca está otra germita, causa! ¡Y te ibas a poner con él! ¡Mira! ¡Mejor vete allá al chonguito de la esquina! ¡Y ahí vas a estar tranquilo, hijo! ¡Ya! ¡Vaya, vaya! ¡Enfermito! ¡O el recontralápiz, ah! ¡Y su germa! ¡Estás como la llamamos puro tarco, mano! ¡O el que nadie pase por acá, causa! ¡Porque tenemos miedo! ¡Al que pase! ¡Sí! Oye, dicen que ¿cómo que tanto calor? ¡Y quisieron un poquito de agua para refrescarse! ¡Hay que darle, pe, teto! ¡Porque nosotros somos chéveres, peo! ¡Refréscate! ¡Oye, par de imbéciles! ¿Qué han hecho? ¿Qué pasa? ¡Han malogrado mi caja para reunir un calajo! ¿No estás diciendo lo que querías? ¡Estamos apoyándote! ¡Que te quieren refrescar! ¡Refrescar, baboso! ¡Lo que yo quiero es tomar agua para refrescarme, no para bañarme! ¡No! ¡Para tomar! Hubiera dicho de principio, pe, tío. ¡Hoy! ¿Quieres agua para refrescarse? ¡Ven, viejo, ven! ¡Usa giro! ¡Eso! ¡Estás en nuestro barrio! ¡Qué pasa! ¡O estás en nuestra zona, neto! ¡Avansa, avansa, que te lleno de otro globo! ¡Ya se fregaron! ¡Ya se fregaron! ¡Mira, mira lo que me he hecho! ¡O vas a trabajar igual! ¡Vete a un semáforo de mimo! ¡En la celina! ¡Ahí! ¡Siga nomás! ¡Usted sabe con qué se ha metido! ¡Todo esto no se queda así! ¡Le voy a avisar a mi sobrino! ¡Tú sabes que mi sobrino es mi sobrino! ¡No pasa nada! ¡Que es mi barrio, eh! ¡Chistris! ¡Sí, Chistris! ¡A tu vieja igual! ¡¿Qué?! ¡Oberíamos con todo el pote! ¡Vamos a traer otro mal de casa! ¡Para! 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 ¡Causa! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí traje más globos, hermano! ¡Somos! ¡Ya! ¡Y ustedes no se metan porque las mismas están los buenos! ¡Conchete! ¡Está avisando! ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¡No! ¡Esos son los verdaderos globos! ¡Tú sabes mi amorcito! ¡Espero que te haya gustado el viaje que te he dado! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Aprovechando mi amor! ¡Se le hizo! ¡Se le hizo! ¡Qué viejo lindo! ¡Mira! ¡Gracias por complacerme con todos estos viajes! ¡Tú sabes que yo estoy muy enamorada de ti y de tu billetera y de tu billetera y de ti! ¡Ya! ¡Ya! A mi me encantan los desayunos que tu me preparas! ¡Ya! ¡Si mi amor! ¡Pero yo no sé hacerlo! ¿Qué cosas no sabes mi amorcito? ¡Tú todos lo haces bien! ¿Cómo tu haces para que no se te peguen los huevos? ¡Ah! Para que no se me peguen los huevos me echo talco! ¡Ah! ¡Cuando te hago huevo revuelto! ¡Ah! ¡Lo hago bien! ¡Ya tu sabes como lo hago! ¿Cómo hacemos con mi viejo? ¡Caramba mi vida! ¡Yo de verdad! ¡Tan hermoso! ¡Pero ya que estamos en este parquecito! ¡A sola! ¿Qué te parece si nos sentamos por aquí? ¿No? ¡O por allá! ¡O por allá de aquí! ¡Está muy mojado! ¡Si! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¿Sabes qué pasa mi amor? ¡Que yo! ¡Yo estoy como en la banca! ¡Yo también estoy mojado ya! ¡Ya! ¿Sabes que mi madre? ¡Aquí vamos a hacer esas cositas ricas! ¡Eso que te gusta! ¡Es que tuve por estar caliente! ¡Caliente! ¡Uy! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Pero! ¡Causala! ¡Firme! ¡Este viejo en nuestro barrio! ¡Nuestro parque va! ¡Va a ser la! ¡No! ¡Y nosotros! ¡Ni nosotros! ¡Vamos a ver! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué estas haciendo ustedes! ¡Oye! ¡Tú caes en la boca! ¡Aca son los que sacaron! ¡A por mi cargador! Oye, mira lo que has hecho, lo has mojado antes que yo Deja que yo te lo diga a mi vecino A mi vecino, deja que yo les diga Ay viejo, carretón, llévate tú loco O sea, tú vas a venir a vacilarnos a nosotros O es pelo de choclo ¿Cuál es pelo de choclo viejito? Pelo de choclo, pues, porque parecen pe**os Te salvaste, se salvó Manu Era la inactiva Era la inactiva Lo sabía, chápalas Además, con ella no tiene problema con el agua ¿Por qué? Porque ella ha venido nadando de Cuba Viejo ar**o, vaya para allá Hoy se le hizo, manda al viejo Ahora se va más allá Estamos ganados, acá nadie va Estamos ganados, neto Acá nadie va a ganar, acá nadie va a ganar Acá somos del barrio, acá la juega es Agarra viejas armaduras Agarra viejas armaduras Agarra viejas armaduras Agarra viejas armaduras los niños que se ven y nos siguen 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 ¿qué estás girando? ¿qué estás girando? ¡no! ven, ven, ven ¡eh, si se cree en pedo! ¡no! 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 ¿qué estás enterado, Neto? mira, escúchame esta cosa ¿qué estás enterado? escúchame, p- ¡no! 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 Me ha pasado una gentita por acá y me han dicho, me han contado que están mojando a todos O sea, a cualquiera que pase hermano Ah, ¿carnavales son carnavales? ¿Qué fue? ¿Están predicando? ¿Qué ha pasado? No, no, está bien, carnaval, carnaval es normal Para mí como, escúchame, espera Koki, escúchame Carnavales son carnavales, ya sé, eso sí, nosotros vamos a meter con la familia ¿Con familia hermano? ¿Qué familia? Primero pasó mi prima, ahí recién viene Koki Primero pasó tu prima, el deceptico Mi prima ¿Qué? ¿Que está con el mongol? Ya, es mi prima, es mi familia Ya, ya, tu prima Oh, tu prima es transforme, no vamos a venir a defender un transforme Espera, escucha, de ahí pasó mi tío ¿Quién? Mi tío también decía que lo han mojado la casa Yo le he ido a la oficina ¿El viejo carretó? Ah, no, no, el cholo ¿Qué está con tu familia? Y de ahí ha pasado mi vecina Justo me estaba llevando la casa Lo han mojado todas mis manos Oye, Fem Te atraco lo que tú me estás diciendo Te puedo atracar lo de, de repente, lo del tío Claro, mi primo Y lo de esta amiga, pero lo del transforme Aparte tú sabes que los carnavales son los carnavales Eso me te iba a pasar a vos nomás a ustedes Sabemos tus puntos de... ¿A qué ha venido? Dale, escúchame Yo nunca vengo, hermano Así que así no es, hermano A la firma te estoy diciendo Carnavales son carnavales Se fue hermano Vamos a hablar contigo Saca atrás el forajido del barrio Contigo nadie choca, ven acá No, pero ahí no me ha terminado el libreto ya Un ratito Oh, neto Oh, oh, causa ¡Otralo! Ya, o sea, tú has venido a parchar a la gente acá Tengo que los parches de mano Oye, Fer ¿Qué opinas? ¡Otralo! Ya, ya, ¿qué fue hermano? Carnavales, carnavales Desarrollate, neto ¡Oye, Fer! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo va a faltar? Oye, yo me desarrollo ¿Carnavales son carnavales? Carnavales, carnavales ¡Muchachos! ¡Carnavales son carnavales! Este programa es auspiciado por zapatillas ultralon imparables como tú No hablo malas palabras Mira con... Se está volviendo un salvaje Hola mi gente, soy Luis Carvajal y te invito a ver siempre la casa de la comedia ¿Qué esperas? Aquí, suscríbete Aquí, más videos ¡Ey! 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 ¡Ey!